Bien, pues hoy es martes, hoy es martes, y usted lo sabe, los martes se platica con Carolina Rocha. Carolina, que está aquí con nosotros. Carolina, buenas tardes. ¿Cómo estás, querido Julio? Mira, yo aquí en el Santiamén, le hacíamos antes de entrar al aire, no te hagas. Hermana Santa. Hermana Carolina. Pidamos perdón por nuestros pecados. Los políticos son nomás los de nosotros. Los de los políticos que se confiesan. Mira, Julio, esto de confesarse y pensar que somos tan católicos que si ya dices todo tu pecado, ya no importa, te absuelvo, hijo mío, no te preocupes, róbate cien casas más, eres con peso, me parece que es una descripción literal, se diría, muy acertada de lo que es el movimiento ciudadano. El cinismo convalidado, y esto ocurrió en Veracruz, pero tú tienes el video, ándale. A ver, empecemos, la semana de la santa política. Ya empezó la misma lloradera de todas las elecciones en el estado de Veracruz, que quién tiene la casa más grande, yo no sé de qué se espantan los yunes, los candidatos, a ver, yo se los digo como candidato a gobernador, yo vivo ahí. De qué se espantan todos ellos, si todos son vecinos, todos viven ahí, si no viven en el fraccionamiento tal, viven en el de al lado. Y a ver, los veracruzanos sabemos perfectamente que todos son tremendamente millonarios, pero es la misma lloradera de siempre, que si yo tengo la casa más grande, que si saco la foto, que si saco a no sé quién para que lo diga, es lo mismo de siempre. Todos tienen unos mansiononones enormes. Cuáles son los verdaderos problemas de los veracruzanos, que es de lo que deberíamos de hablar, que si los asaltan, que si no hay medicinas en los hospitales, que si no tienen empleo. De verdad, a mí se me hace una falta respecto a los veracruzanos que siempre salgamos con lo mismo. Si se han hecho todos ellos millonarios y han hecho sus fortunas a costa de los veracruzanos. Ya cambien el tema, lo que sigue. Mira, son trateros que importa, como viste tú, Polo, ¿cómo se apellida? Que es el candidato gobernador por el Movimiento Ciudadano de Dante Delgado, que es de ahí justamente. Dice, todos vivimos en el mismo fraccionamiento, todos vivimos ratas inmundas. Ese no es tema. Es más, por favor, Julio, no es tema, no es tema. No es tema. Ando pensando muchas cosas. No, de verdad. Te juro por mi alma que uno lo ve y dice esto sí parece comedia. O sea, de alguna manera, si hubiera vuelto a renacer Ibargón Goytia, no hubiera podido crear un personaje como Pulito de Chams. No más. Todos vivimos donde mismo, todos tenemos, estamos peleando por las mansionsotas. Mansionones. Mansionones. Pero bueno, es que además está dura la campaña ahí de la guerra sucia contra Rocío Nale Carolina en Veracruz. Le señalan una serie de cosas ahí, desde los camionetonones, los escoltas, la casa. Mira ahí en esa. Ahí es la austeridad. Y fíjate que hay hasta un TikTok muy bueno que habla justamente Claudia Chainbaum diciendo nosotros somos la austeridad, nosotros no andamos con los escoltas, nosotros no andamos hasta que Rocío Nale la vez. Sí. Está cañón de verdad estos desplantes de... Fíjate, hablando de la semana de los pecados, no es que sea lujuria, ¿cuál es el pecado que puede describir este derroche tan insaciable, tan goloso de poder, de dinero? Y finalmente le están saliendo muchas, pues, le está saliendo mucha, mucha cochinada, por llamarlo de una forma, no hay otra forma de hablarlo. A Rocío Nale comenzó con un tuitero supuestamente independiente, que eso sí, hay que decirlo, no lo es, un seguidor recalcitrante del candidato Yunes, ya no sé si es Yunes bueno, Yunes malo. Los Yunes que se odian entre sí se unieron, pero contra Morena. Y entonces este candidato, este seguidor del candidato Yunes empezó a sacar la casa, que es como un palacio, ¿no?, en una isla, con ese tema, el de la corrupción, y con otro tema que parece que trae muy angustiado a los veracruzanos, que es, hay mamalos de la luz, los costos rapantes de la luz, y este, y justamente, pues, pues sí, entre que Pemex, CFE, La Luz, todo junto, ello revuelto y demás, hay una campaña que sí es oficial de Yunes, que se me pasó mandarte, pero cualquiera que se quiera meter a redes sociales, el candidato a gobernador, está haciendo varios spots, uno de estos se parece muchísimo a los que tenía Peña Nieto, de, ay, Juanita, ¿cómo te va en la vida? Ay, no, no puedes comprar nada, ay, qué precio el de la luz, ¿te acuerdas que así era? Bueno, pon tú que Peña a dos, nada más que el muchacho Yunes en feo y Peña en guapo, ¿no? Este, con todo respeto a los feos, me considero de ellos, este, y entonces, esa es la campaña oficial, pero está corriendo de manera negra, o sea, en estos conductos donde nadie lo hizo, pero todo el mundo se enteró, esta, que, que te mandé por la mañana. Cuando era niño, le tenía miedo a la oscuridad, ahora, gracias a Rocío Nale, le tengo más miedo a la luz. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Yo sospecho la creatividad, no, Julio, tú lo hiciste, ¿eh? Sí, sí, sí. Como decir de todos y de nadie, es una locura. Oye, y sin embargo, pues las cosas pintan, a pesar de muchas circunstancias que se están dando en varios estados, pareciera que las tendencias siguen adelante de candidaturas de Morena. Allí en Veracruz ya iremos viendo qué es lo que sucede, pero bueno, pareciera que Rocío, al menos abundancia de vehículos y de seguidores en lo inmediato, pareciera que sí tiene, ¿no? Pues sí, parece que Morena es un camión que, pues que solamente con guerra sucia, de alguna forma, se le para. Estamos como que viviendo en días santos, ¡ay, Dios mío! Estamos viviendo un poco la réplica del 2006, de la elección, pues sí, que liderió Max Cortázar. Una vez más vuelve a liderar esta elección Max Cortázar, porque como pudiste ver, ya volvieron a ajustar el equipo de Xochitl Galvez, después de esta terrible, tremenda encuesta que sacó el diario Reforma y que ya dijeron que Reforma se había vendido. Bueno, una cosa así un poco chiflada, ya sabes que con tal de desmentir a la realidad, uno puede inventarse mundos alternos hasta de inteligencia artificial. Y también el día de ayer hubo otra encuesta, la de Mitowski, que te acuerdas que Xochitl decía que esa era la vendida, pero también da unas ventajas a Morena que son tremendas. Entonces, va a empezar a arreciar esta guerra sucia. Y te decía yo, ya ni siquiera en el ajuste de equipos, ya de alguna manera se está desechando la presencia de Santiago Krill y ya está asumiendo el rol de coordinador de campaña, que en realidad ya lo era, Max Cortázar. Y pues ya empezamos a ver los golpes mucho más directos, ¿no? El día de ayer se descarriló, se salió de la vía, se descarriló, no hay otro término para llamarlo, en Tixcocov, el Tren Maya. ¿Y qué es lo que sale al día siguiente? Bueno, más bien a la hora siguiente, Xochitl Galvez ya grabando un mensaje diciendo, presidente, asuma su responsabilidad. Usted lo descarriló y lo voy a demandar por toda la gente que va a matar con ese tren. Y fíjate lo que son las casualidades, justamente en la mañanera del día de ayer, traía el tema del tren Xochitl Galvez porque necesitan golpear. Ahora, lo que me llama a mí la atención es golpear la figura de López Obrador, aunque López Obrador no está en la boleta. Yo entiendo, por ejemplo, que Claudia Sheinbaum está muy arriba en las encuestas, Julio, por la popularidad del presidente López Obrador. Pero no estoy tan segura que golpear a la popularidad del presidente López Obrador se va a traducir en votos a favor de Xochitl o quitarle votos a Claudia. O de plano no le han encontrado escándalos a la propia Claudia, y por eso están, golpeate y golpeate, con este tema de grabaciones que sacó, ¿te acuerdas tú, Latinus? Que es como el, pues sí podríamos decir, ¿no? Es el medio que trabaja para el Frente Amplio. Es de color rosa, Latinus, como rosa es la alianza. Funciona un poco en ese sentido, Latinus. Y ha estado sacando desde hace ya varios meses todos estos presuntos casos de corrupción de los hijos de López Obrador vinculados a un empresario, a Milcar, ¿quién sabe qué? A Milcar Olán. Exactamente, a Milcar Olán, que se enriqueció, de quien todavía no hemos escuchado declaración alguna, y de quien los hijos de López Obrador dicen, pues sabían que sí lo conocemos, pero no tenemos nada que ver. Pero entonces, fincada en este tema que no ha cuajado realmente en términos de que se vea una relación muy directa en requisimiento de los hijos de López Obrador y este empresario como el que juegue a favor de ellos, pues ya en la mañaneta de ayer, justo te digo que las casualidades, ¿no? Hablaba de Fren Maya, que se descarregó también, y decía, necesitamos investigar este raterismo. Sí, parecería como... Lo que ya hicimos, es esta denuncia, es presentarla formalmente para que se investigue a los siguientes personajes, los hijos, sobrinos y amigos del presidente. A Andrés Manuel López Beltrán, Andy. A Gonzalo Alfonso López Beltrán, Bobby. A Pedro Salazar Beltrán, a Osterlin Salazar Beltrán y, por supuesto, al amigo de todos, a Milcar Sandoval. A Milcar Alán Aparicio, perdón. Medios de comunicación informan que hay un personaje clave, Daniel Asaf, el gallo, jefe de la ayudantía del presidente, que forma parte de la red de coyotes que facilitan reuniones, contactos y contratos. Fíjate, se le fue a Milcar Sandoval, es Pablo Milcar Sandoval, el hermano de Irma Eréndira, que fue diputado o es diputado federal por Guerrero. Ahí se equivocó en el nombre, pero pareciera como la confirmación de una narrativa conjunta. Es decir, Latinus siembra todo esto, luego lo recoge la propia Xochitl y luego Latinus dice, miren, ahí está la denuncia formal que se está realizando y esto, además, con el incidente del vagón que se descarrila del tren Maya. Pues, mucha hilación narrativa. Mucha hilación y luego mucha la narrativa, Julio. Ahorita que estábamos volviendo a ver el video, esto de presentarlos con alias, ¿no te recordó a los tiempos de verdad de Calderón que les encantaba mostrar a los agarrados? Alias el... El popeye, la sandía. El pelle, la sandía. El churrumáis. El mayo, el gordo, el mayo gordo. Entonces, ay, la paquita, mi perra criminal, no sabe, se robó una salchicha. Ahorita en frente de ti. Completamente. Mírala, ahí viene, ya se tiró al suelo. Es que es muy floja también hasta para reconocer sus delitos. Entonces, a mí me impresiona mucho cómo se empieza a gestar todo esto, porque claro, obviamente. Mira, en el 2018 el presidente López Obrador ganó más que sobre alguna propuesta en específico. Obviamente sí nos conocemos la de primero los pobres, pero esa venía ya desde el 2000 hasta para la Ciudad de México. Este, quizás el tema que más pesó para que él fuera votado fue el de la corrupción, ¿sí o no, Julio? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita en el 2024? Pues que la oposición necesita también encontrar un tema y agarran ese mismo tema, el de la corrupción. El problema, obviamente, es que es como que corruptos hablando de corruptos y esto ya es un concurso de tú eres más corrupto, no tú, pero tú más y yo más. No quiero ser vulgar, pero ahora ya andan comparando a ver quién la tiene más grande. Digo, la corrupción. Ah, la corrupción. Porque finalmente en ese tema el tamaño se importa. Pues claro, todo donde vive es el tamaño. Mira, el INE, decía mi compañero Vicente Galvez en un programa, el INE se las va a medir, de eso se trata. O sea, les va a medir centímetro por centímetro la casa, el Palacio Nacional o la de los Pinos, porque también ya de eso se armaron un debatazo en el INE. ¿Lo viste? Porque si no, saca tus palomitas. No, 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 claro. No, bueno, pero ya que estamos hablando de estos tiempos de santidad y de pecado hasta tu perrita cometiendo delitos o pecados. Y el presidente de la República ha dicho que el INE es como la Inquisición. Eso lo dijo. Tenemos por ahí el video. Déjame ver si tenemos esa parte. Están los del INE muy estrictos. Están como la Inquisición. Ahora, fíjense, acaban de resolver que yo no hable aquí de oligarquía corrupta. No voy a poder hablar de oligarquía corrupta. Me van a ayudar ustedes a buscar un sinónimo. Lo hacemos aquí entre todos. Podría ser mafia del poder o conservadurismo corrupto. ¿Cómo ves la Inquisición y el nuevo diccionario de sinónimos? Oye, yo le ayudo y me van a linchar ahora tus seguidores. Pero si quiere un sinónimo es gobierno en turno. El que sea. Desgraciadamente lo que hemos visto es que la tentación de hacerse rico desde un puesto público es enorme, Julio. O sea, desgraciadamente la corrupción no se ha acabado por decreto. No podríamos decir que esta administración no ha tenido sus escándalos. Pero como yo te insisto, el problema también sí tiene que ver con la dimensión. Sin albur. Y la santa Inquisición. Ay, Dios mío. Pues la anda mentando ahí López Obrador porque, pues sí, López Obrador lo que quiere es que la gente tenga una dimensión y decir, a ver, podemos comparar la corrupción sota de los gobiernos de Peña Nieto o incluso el hecho de que estén todos los expresidentes viviendo en España. Uno se pregunta realmente. Porque nunca fueron empresarios. ¿Me entiendes? Si Xochitl Galvez pierde y luego vive como millonaria, no te vas a sorprender, Julio, porque ella todo el tiempo ha dicho que es empresaria, que sabe crear empleos y demás, ¿no? Pero, ¿de Calderón tú le conoces un antecedente de empresario como para vivir holgadamente en España? Ah, perdón, es que le dieron chamba a los que de alguna manera él favoreció desde el poder, ¿no? Y hasta se dio un autopréstamo en Banobras. Y luego dices, ah, bueno, Peña Nieto se da la vida de lujos y todas las novias que puede estrenar todo el tiempo. Ah, porque era un gran empré... Ay, perdón, no. Era un gran miembro del grupo de Atracomucho, de Atlacomulco. Y, por cierto, la esposa de Montiel va por una diputación con la gente del Preanredé. Entonces, ¿cómo le haces para que se nos quede la impresión de los corruptotes que son los de la 4T, que de verdad, yo también insisto, ¿eh? No creo que estén libres de corrupción y ahorita nos podemos hablar de Segalmex y de muchos otros desvíos, Julio. Pero el problema es que si haces el ejercicio de la dimensión, pues dices, chin, mano. Tú tienes a un exsecretario de Seguridad en la cárcel, tienes casi como exiliados y prófugos a los expresidentes, tienes al exdirector de Pemex, confeso, además, de que recibió sobornos. Entonces, pues se pone un poco complicada la causa, ¿no? Sí, sí, así es, Carolina. Y dentro de todo esto, debates y debates. Siguen los debates y viene el debate presidencial y el debate sobre los debatientes y el debate sobre los moderadores, Carolina. Ay, te juro por mi alma, Julio, que esto ya me parece el mundo en la máxima exageración. En primera, porque el debate que vamos a tener este domingo va a limitar de manera exagerada para que nos empecemos a cuestionar de lo que entendemos como democracia los mexicanos, porque a nuestros políticos les choca debatir, les choca que les cuestionen. Esa es una realidad para todos y sin excepción. Entonces, se inventan unos debates en los que se filtran unas preguntas que unos periodistas, pero en realidad van a fungir como moderadores, que eligieron ellos, porque hubo un proceso de negociación, y se aceptó juntos y llegaron a la dupla de Denise Merker y de Manuel López San Martín. Ellos van a tener que encargarse de hacer las preguntas que se, pues no se sortearon, ¿verdad? No sé cómo se acabaron eligiendo de 24 mil, pero van a terminar con unas cuantas preguntas. Que van a representar la voz de los ciudadanos. Entonces, básicamente son moderadores. Lo más que van a poder hacer, pero el día de hoy escuché a Max Cortázar en una entrevista. Para que veas que todos son iguales. No les gusta ni que los interrumpan, ni que los cuestionen. Entonces, Max Cortázar decía hoy que claro que no van a cambiar el moderador, porque lo que está pidiendo Morena, de que quiten a Manuel López San Martín, que lo único que hizo fue decir que había que tirar en la basura al doctor Muerte, como muchos le han dicho. Pero bueno, López-Gatell, este... Mira, López-Gatell no iba a contender por ningún cargo, Julio. Este, no está en la boleta. Y honestamente, si nos ponemos a ver todas las barbaridades que se han dicho y además muchas probadas en contra de López-Gatell, uy, pues no. Pues no van a encontrar nadie que les cuaje, excepto que saquen a un representante de cada partido de ellos. O sea, alguien en la nómina de los propios partidos. Como te digo, no les gusta la crítica ni el periodismo. Entonces, Max Cortázar decía, se tiene que quedar Manuel San Martín. Yo coincido, porque además esa es la regla que se dieron. Pero luego se avienta la perla divina, Julio, de decir que el día de hoy tuvieron una reunión, si bien entiendo como al mediodía, en el INE, para pulir los detalles. ¿Y sabías qué es lo que querían pulir? No, ¿qué? Que estos periodistas, que son periodistas, es decir, hacen preguntas. Una vez que leyeran la pregunta que ya fue ahí seleccionada, no tuvieran derecho a recanalizar la pregunta. Imagínate tú que Denise Merker le pregunta a Álvarez Maynes, para que aquí nadie se ponga histérico por el ejemplo, y le pregunta sobre la levedad del ser, y se pone Álvarez Maynes a hablar de las caguamas. Entonces, pon tú que dice Merker, no te pregunté de la levedad de la jarra, te pregunté de la levedad del ser. Recanaliza. Bueno, lo que yo escuché a Max Cortázar es que ellos no quieren que les interrumpan. Que si ellos se salen de la pregunta o no, o no están respondiendo como un periodista considere que debe de contestar, que no se valgan las interrupciones, y que solo hasta el final de la intervención, cuando ya se venció el tiempo, observen. Entonces, fíjate tú, el problema es en el fondo, no es si es Manuel López San Martín, o Denise Merker, o cualquier otro periodista. Si son periodistas que simplemente sin adjetivos, tienen que cumplir con el trabajo elemental del periodista, que es preguntar y que es informar. Y se debe de hacer con imparcialidad, no con objetividad, porque no somos objetos, Julio, todos tenemos una postura, lo que se intenta es ser imparcial. Obviamente, Morena viene ciscada de un debate en el que siente que tuvieron una, una, este, una, mira, hasta me está dando miedo de llamar, bueno, una periodista, que fue justamente a Ana Paula Ordórica, que se le fue a la yugular a Delfina. Ahora, ¿eso le quitó el triunfo a Delfina? No. En realidad, yo creo que hasta el hecho de que, hasta el hecho de que un periodista se exhiba en sus ganas de fregar a un candidato sobre otro, le termina beneficiando al que se quieren fregar, ¿sí o no? Yo estoy convencida que tanto Denise Merker como Manuel López San Martín son gente que va a saber hacer sus trabajos y tampoco se trata de que te hagan puros aplausos, caray. O sea, ¿en qué momento estamos llegando donde ya queremos debates que no sean debates? Y estamos rozándolo, ¿eh? Ahora, qué curioso, porque en el fondo, pues el gran problema es que esos debates acartonados, descafeinados, sin una verdadera posibilidad de que salte la chispa, el ingenio, la respuesta de bote pronto, que permite saber, lo sabemos nosotros como entrevistadores, Carolina Rocha, que en realidad el político o el personaje público muestra su textura y su capacidad en la respuesta rápida, en la pregunta no esperada, no en una planicie en la cual además aburren y esos debates terminan no sirviendo de nada por tanto candado y tanto condicionamiento que se sigue poniendo ahí, Carolina. Exacto, nos acabamos dando debates ridículos y nos los damos ridículos porque ninguno de los partidos, ahora sí que aquí ninguno tiene excusa, les gusta realmente contrastar las ideas y exponerse a cuestionamientos duros. ¿Por qué? Porque no tienen vocación ni para la crítica ni para la transparencia. Cuando uno voltea a ver algunos debates en el mundo con tiempos libres, con preguntas así, directo de los periodistas, oye, fíjate, yo creo que en este periodo están menos libres los debates que los mismos que encaró en la elección pasada el presidente López Obrador y también es no confiar en la capacidad de respuesta de tu candidato. Yo creo que este debate del debate no le hace ningún favor a la 4T porque están de alguna manera como 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 dejando ver que que Claudia no no podría, yo estoy segura que Claudia Chainbaum que tiene oye, tiene doctorados, es una mujer que se caracteriza sobre todo por su inteligencia. Claro que sería buena para debatir, digo, este, finalmente aquí en esta historia la única que se le cayó el prompter desgraciadamente es a Xochitl Galvez. Entonces, ¿por qué Morena insiste en querer armar un debate del debate? Son de estos misterios que yo honestamente no me puedo explicar. O sea, comprendo obviamente que no quieres a un tendencioso pero no quieres un tendencioso para ningún lado. Ya no puedo decir porque luego te piden derecho de réplica, ya no te puedo decir de los que de los que viven para adorar a la 4T que tampoco es una forma de hacer periodismo. El periodista pregunta a Julio, o sea, ¿no? Su voto es algo personal y luego su trabajo es un oficio que se cumple. Carolina, pues así están los tiempos en esta semana de la Santa Política, la venidera de Pascua y ahí vamos caminando en este terreno de expiaciones, de confesiones. ¿Tú me tienes que confesarte, Carolina? Pascua dices que qué groserito andas. A ver, dime de qué confesión me quieres hablar. Ya voy a buscar nuestro acordeón, ¿ya ves? A ver, ¿cuál es el acordeón? ¿Qué es lo que falta? Ya acabamos. Falta nada más lo de Turrent, de Renata, con respecto al programa de salud. Sí, fíjate, ves que siempre dicen que no se va a alejar mucho del presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum, me pareció por eso muy interesante el evento de ayer en temas de salud, porque no, no somos Dinamarca, ni Finlandia, ni los países noruegos, diría Xochitl Gálvez. Así es, ahí tenemos ese videíto, ¿quieres que lo pongamos? Hola, yo soy Renata Turrent y de manera muy breve les quiero contar de qué se trata la República Sana, que presentó hoy la doctora Claudia Sheinbaum y el doctor David Kelsenovich y que tiene 10 líneas de acción prioritaria que les quiero platicar. Número 1, la gobernanza del sistema de salud. Virmex se encargará de las compras consolidadas, del almacenamiento, de la distribución de medicamentos y se implementará un sistema nacional de información de manera nacional. Número 2, infraestructura y procesos de modernización del sistema de salud. Será un plan maestro de infraestructura donde se incluirán conceptos como la salud digital que vimos que funcionó muy bien en pandemia y también se establecerán convenios de forma complementaria con farmacias adheridas al programa de dispensación de medicamentos médicos a pacientes. Yo creo que lo que vale la pena señalar es que en esta propuesta de salud en la que estuvo, bueno, estuvo obviamente el doctor Juan Ramón de la Fuente y varios pesos pesados de la salud y no estaba Gatel. Casi estoy segura, espero no estar diciendo una mentira. No estaba, ¿verdad que no? No lo vi, no, no, no. Tampoco, bueno, no lo vimos, al menos no tenía un rol protagónico. Lo que estamos viendo es que no se habla ni de la megafarmacia, ni de que ya somos Dinamarca, ni nada de eso. Estamos viendo un proyecto que yo creo que parte de reconocer que no estamos ahí donde quisiéramos estar en salud. Y me parece muy importante porque yo creo que para todos aquellos que quieren siempre en una forma que yo considero hasta machista, ¿eh? de decir que Claudia Chainbaum no tiene carácter propio, que va a ser el espejo de López Obrador, bueno, empezamos a ver, estamos en el mismo proyecto pero no vemos la misma realidad y esto de que ya estamos en el jauja de la salud no es cierto y yo creo que ahí está ese reconocimiento. Carolina, pues así cerramos este inicio de Semana Santa, a ver cómo sigue en los políticos, la política en este terreno de pecados y virtudes si es que algunas hay y ya iremos platicando en todo ello. Carolina, gracias por esto. Y nada más aprovechar porque fíjate, tengo puesta esta cosa mi Antonino que amo y adoro y se vistió el fin de semana Xochitl Galvez como tehuana que es justamente la tradición del Istmo y la mera verdad es que sí quiero decir que me parece horrible la misoginia, el racismo, el maltrato que recibió la candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por portar lo que nos tiene que tener orgullosos a todos los mexicanos. Me pareció hasta ofensivo porque Julio hemos visto a candidatos hombres vestirse de San Juan Chamula y de todas las cosas que tú quieras ver y nunca han sido objeto de semejantes críticas y golpes horribles cuestionando la fisionomía. Eso solamente nos pasa a las mujeres y sí quería yo decir que no, eso no está bien, eso no se merece Xochitl Galvez y que qué bueno que se vista como ismeña y que no lo deje de hacer. Ya. Carolina, gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.